¿Por qué nos ha hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado un dolor. Entonces le dicen, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Bendito nuestro Dios. Más ellos no entendieron la palabra que le habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Padre, te damos gracias. Te damos la gloria y honra a ti, Dios amado, por este privilegio de poder llegar adelante de tu presencia. Hemos sentido tu presencia por medio de devocionar, Dios amado, por las niñas, Dios mío que cantaron. Y también por, Dios mío padre, el consejo de nuestra hermana Kali, Dios mío padre, en esta preciosa tarde. Te pedimos en este momento, Dios amado, que tú pases algún encendido por mi labio. Afina mis oídos para poder oír tu voz y en mi boca tu palabra en esta preciosa tarde. Para poder aceptar este mensaje, Dios mío padre, señor bueno. Como tú me lo diste a este servidor, Dios amado, señor bueno. Te pedimos también que tú toques los corazones, las mentes, la conciencia, los oídos, el sentimiento, la emoción de cada uno. Dios mío, oyente, en esta preciosa tarde. Para que ellos puedan recibir del mensaje en esta preciosa tarde. Te lo pedimos en el nombre de Dios amado Jesucristo. El cual tiene toda la gloria y honra. Y el pueblo y el Dios dice. Puede tomar asiento, mis queridos hermanos. Se supone que en este día yo traigo un mensaje para los padres. Pero yo creo que en este día Dios va a hablar lo que necesita hablar en este día. ¿Cuánto habla la gloria? ¿Cuánto habla la gloria? Como tema del mensaje le apuesto. Es merecer estar en los negocios del Señor. Es merecer estar en los negocios del Señor. Muchos de nosotros hemos oído del acontecimiento de la vida del niño Jesús. Le voy a traer, le voy a tratar de traer un sinosis de este vinto del libro de Lucas, capítulo 2. ¿Cuánto sabe que Lucas fue un médico? ¿Cuánto lo sabe? ¿Cuánto lo sabe? Lucas era un médico. Bendito. Tenemos que entender esto para poder ver la perspectiva, hallelujah, que Lucas escribe. En los ojos de un médico. ¿Cuánto habla Dios? La palabra nos dice que José y María, los padres de Renales de Jesús, tenían una costumbre de ir a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Una fiesta de la liberación de los israelitas de las manos de los egipcios por medio de las plagas. ¿Cuánto se recuerdan? Amén. Especialmente la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. Los israelitas tenían que rociar las puertas con sangre de macho cabrillo para que el ángel de la muerte no entrara en su casa. ¿Cuánto se recuerdan? Amén. Amén. Era una celebración de gozo, era una celebración de victoria, era una fiesta de qué, hermano? De liberación. ¿Cuánto lo va a Dios? Amén. La familia de Jesús vivía en Belén, que estaba a unos seis millas de distancia de Jerusalén. Hoy en día, como muchos de nosotros manejamos seis millas, a ver, lo hacemos en quince minutos. ¿Cuánto lo va a Dios? Pero en estos días se tenían que andar por lo menos una o dos horas, a ver, dependiendo de rápido que uno puede andar. Dice la palabra que en Lucas 2, 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía, a ver, llenándose de sabiduría y de gracia de Dios que estaba sobre él. El cuarenta y dos dice, y cuando cumplió 12 años, subieron allá, conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que ellos supieran su padre. ¿Qué dilema? Yo le quiero testificar que eso no sucedió en la iglesia de Jerusalén cuando pastoreábamos, bendito es nuestro Dios en el condado de Bronx. Nosotros estábamos en el servicio, habíamos terminado el servicio. Yo llegué a casa cuando un padre me llama, bendito es nuestro Dios en su teléfono, y me dice, Jerusalén, pastor, tengo un problema. Dice, ¿qué pasó, Jerusalén? Dejé uno de los niños encerrado en la iglesia. Nosotros trancamos, el niño estaba durmiendo en la iglesia, apagamos todo, nos fuimos para nuestra casa, joder, y cuando yo, bendito es nuestro Dios, tuve que vestirme otra vez, montarme en el carro, volver a la iglesia, abrir la iglesia para que el hermano tuviera y se llevara al muchacho para su casa. ¿Por qué digo esto? Bendito es nuestro Dios, porque muchos estamos dispuestos, joder, a echar el dedo, bendito es nuestro Dios, a María y José. ¿Cuánto la van a Dios? Muchos estamos dispuestos a decirles qué culpa tenían, si tenían más culpa José o que tenían más culpa María. Bendito es nuestro Dios. Esto no puede suceder, quizás a nosotros jamás y nunca, especialmente a las mujeres hispanas. Bendito es nuestro Dios, aleluya, que ustedes tienen una habilidad especial. ¿Cuánto la van a Dios? ¿Cuánto la van a Dios? Voy a hablar con las mujeres. ¿Cuánto la van a Dios? Aleluya. Nosotros teníamos cinco. Todavía, aleluya, están con nosotros, bendito es nuestro Dios. Pero todos hermanos, cuando yo paseaba con mis cinco, aleluya, bendito es nuestro Dios, también constantemente, constantemente estaba contando los cinco. ¿Dónde están mis cinco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya están. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, están. Uno, dos, cuatro. Nosotros montábamos una machina, aleluya, en verdad, en Six Flags, aleluya, y de momento, a ver, un poco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aleluya. Cuando nosotros salíamos del carro, aleluya, yo tenía que llevarme los tres varones míos, bendito, los tres me tocaban a mí, y las dos venas les tocaba a Carmen. ¿Cuánto la van a Dios? ¿Cuánto la van a Dios? Y esa es la manera que nosotros podíamos ir al parque, podíamos ir a la playa, podíamos ir a donde quiera, porque siempre estamos constantemente velando a nuestros hijos. ¿Cuánto la van a Dios? A la edad de doce años, los niños judíos, escúchame bien, se convertían en lo que los judíos llamaban un hijo de la ley. ¿Qué significa hijo de la ley? Significa que delante de la ley, él es ahora un verdadero miembro de gobierno de la ciudad. Ahora, él tiene el derecho de leerlos, miren, la palabra de Dios. El derecho de hacer y responder preguntas. Él se había convertido en un miembro maduro del templo de la sinagoga de Dios. Es lo que llamamos hoy un bar mitzvah. ¿Cuánto entienden lo que ustedes están hablando? ¿Cuánto están entendiendo? Donde el niño judío tiene que leer en Tora, bendito nuestro Dios, a frente de los doctores de la ley en su sinagoga. ¿Cuánto la van a Dios? Entonces, si era costumbre, aleluya, ¿qué sucedió en esta ocasión? Si era costumbre que los niños a los doce años, bendito nuestro Dios, tenían que pararse a frente de los doctores de la ley. Entonces, ¿qué sucedió con Jesús, aleluya? Bendito nuestro Dios, que se encontró en este dilema. Lucas 2, 43, hacia adelante, dice, Y al regresar ellos, después de haber pasado todo el día en la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo que supiera sus padres. El 44 dice, Y se suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre las familias y los conocidos, y no lo hallaron. ¿Volvieron a dónde? A Jerusalén, a buscarlo. Quizás estamos dispuestos a acusar a María por haber dejado a Jesús, y quizás en otro grupo estamos dispuestos a acusar a José. Pero queremos entender, aleluya, que los primeros doce años los niños se quedaban bajo el control de la madre. Después de los doce años, el niño, varón, tenía que estar con su ¿qué? Con su padre. Y esto fue lo que causó un dilema. Quizás Jesús, o perdón, José se pensaba que Jesús estaba con María. Y María pensaba que Jesús estaba con quién. Con José. A cualquiera le pasa, ¿verdad que sí? A cualquiera le pasa. Jesús me da cuenta que Jesús no estaba ni con José o María. María, yo me imagino la conversación entre María y José, después de que reconocen que Jesús no está con ellos. ¿Usted se puede imaginar? Imagínese lo que usted estuviera diciendo a la esposa, y usted de madre, que estuviera diciendo al padre, bendito nuestro Dios, aleluya, si le sucedería a usted. Es Jehová, no, es Jehová. No, él fue con Jesús los primeros 12 años. No, él fue con Jesús después de los 12 años. ¿Qué dilema? ¿Qué dilema, hermanos? Bendito nuestro Dios, aleluya. Mi alma te la va, te glorifica. Resumida cuenta, dice la palabra que buscaron a Jesús entre su familia, en Belén, en Nazaret, pero no lo encontraron. Ellos volvieron a Jerusalén, dice la palabra que les tomaron tres días para encontrar a Jesús. Ahora, yo me voy a hacer la pregunta a las mujeres, a las madres. ¿Qué harían ustedes que si su niño estuviera desaparecido por tres días? Oh, padres, diarios padres, ¿qué harían ustedes en este momento si desaparecieran sus hijos o sus hijas? Bendito nuestro Dios, aleluya, por tres días. ¿Cuánto la van a Dios? ¿Cuánto la van a Dios? ¿Verdad que el problema, verdad que sí, hermanos? Yo no quiero ni imaginarme, bendito nuestro Dios, ¿qué sucedería en nuestras mentes, en nuestras casas? Porque ¿quién se puede acostar a dormir la noche, bendito, pensando dónde están sus hijos? ¿Cuánto la van a Dios? ¿Amén? ¿Amén? Pero ¿qué dilema entre la familia? Dice la palabra. ¿Pero dónde lo encontraron? ¿Dónde le pertenecía a estar en el templo con los doctores de la ley? Dice la palabra. Ahora, entonces en el versículo 11, Lucas 2, versículo 48, hacia adelante dice, Y cuando lo vieron, se maravillaron y dijeron a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Era aquí tu padre, y yo te hemos buscado, y dice la palabra, con dolor. Entonces le dice, ¿qué hay? Jesús le contesta, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y se estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo más que me llama la atención, es cómo le contestó Jesús a su madre. ¿Qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Si fuéramos nosotros, el niño Jesús, estuviéramos diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que esto es lo mío? ¿Esto es lo mío? Están en la casa de Dios, lo mío. Están entre los doctores de la ley, es lo mío. ¿Saben por qué? Porque si usted entiende, aleluya, lo que Dios Cristo, aleluya, Dios Hijo estaba demostrando, en ese momento, era que cuando las palabras se estaban excluyendo, aleluya, en la Escritura, Él estaba justamente con su padre, venido nuestro Dios, aleluya, que hermanos, aleluya, o sea que Él entendía todas las palabras que los doctores estaban hablando. Al niño Jesús, al Mesías, como usted lo quiera llamar, no le comprendía pararse tres días con los doctores de la ley, aleluya, y platicar sobre la palabra en cual Él sabía que vino de su padre, cuando alaban a Dios. Era necesario que él estuviera en el negocio de su padre. Mi alma te alaba, te glorifica. Yo quiero decirle, por si acaso ustedes lo entienden, la iglesia es el negocio del Señor. Ay, sí, Señor, sí, Señor. Ay, Padre. Amén, y oye a Jesús, aleluya. La iglesia es el negocio del Señor. Y nosotros, bendito nuestro Dios, somos los siervos, los servidores de ese negocio. Dios es el que, el dueño de este negocio. Mi alma te alaba, te glorifica. Se van a ir los gemelos.